Bueno, vamos a ver ahora lo que es la operación inversa a la potenciación. En este caso tenemos esto que es una raíz, la raíz del 27, del número 27. ¿Y qué estoy diciendo yo con eso? ¿Qué número multiplicado tres veces, porque acá me está diciendo, qué número multiplicado tres veces me da como resultado 27? Entonces pensamos, ¿qué número puede ser? Puede ser el 2, el 3, bueno, el 3. 3 por 3 es 9, 9 por 3 es 27. Entonces, en este caso tenemos que la raíz, la raíz de 27 es el número 3. Cada uno tiene, cada partecita tiene su nombre. Esto se llama entonces radicación. Le vamos a poner, como se llama, cada parte. Este numerito, que es el que me dice cuántas veces hay un número multiplicado, se llama índice. Esto, que nosotros le llamamos en general raíz, el nombre que tiene es radical. El radicando, en este caso, sería el número este que tenemos en grande acá. Y finalmente, el resultado, sería resultado o raíz. Entonces, el 3, en este caso, es la raíz, o es el número que se multiplicó tres veces. Entonces, lo que podemos poner acá, como es la operación contraria, yo puedo demostrar por qué es el 3. ¿Por qué hago? En este caso, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. O en forma abreviada, lo puedo demostrar, poniendo así, el 3, 3 veces, es igual a 27. Sería en forma abreviada. Ahora, cuando tenemos un 3, le llamamos al cubo, 3 al cubo. Si tuviésemos un 2 acá, en la potencia, o en la raíz, sería el cuadrado. En las raíces, cuando uno quiere decir qué número está multiplicado dos veces, no se pone el 2. Entonces, en general, queda sin nada. Entonces, uno ya sabe que es raíz cuadrada. ¿Sí? Si tiene un 4, es a la cuarta, 5 a la quinta, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, lo que vemos en síntesis de todo esto, es que, en este caso, la radicación es la operación inversa a la potencia. La potenciación, en este caso. Y que tiene estas partes, llamadas índice radical, radicando y raíz.